Se soltó la comadre, a barrer la comadre, a planchar la comadre, a bailar la comadre La comadre toca duranguense de banda y cierreño, grupero y norteño La comadre sí, la comadre sí, de noche y de día La comadre sí, es la comadre La comadre sí, la comadre sí 101.5 y 600 AM